Mira, vuelvo un momento al partido de Sevilla porque le hemos querido pedir a Ana Cobos, que es gran aficionada del Betis, no, del Sevilla, cómo ha vivido el partido. Desde aquí hablamos mucho en clave Real Madrid, evidentemente, porque tenemos mucha más gente que nos ve que es del Real Madrid, pero también hemos tratado el tema del Sevilla. Pero me interesa saber cómo ha vivido el partido, y os lo decía por eso antes, un sevillista, alguien que es aficionado al Sevilla, porque yo sé que hay cabreo con Lopetegui, no es que le vayan a sacar ni mucho menos, le tienen que agradecer mucho más bien. Pero eso de que se reservara tanta gente, le metieran cuatro y hoy se pierda el partido, vamos a ver. Hola chicos, ¿qué tal? Mal el partido del Sevilla y semana negra en general para el sevillismo. Julio Lopetegui se la jugó a media semana en Champions, poniendo un equipo B, perdió la posibilidad de ser primero de grupo, con lo cual el Sevilla va a tener un rival muy complicado en la siguiente fase de la Champions. Y en cuanto a este partido, mal Alex Vidal, cometiendo muchísimos errores también. Bono, que volvía después del coronavirus, terrible la primera parte del Sevilla, concediendo muchísimo atrás, sosteniéndose simplemente las figuras de Diego Carlos y de Fernando. Y en la segunda parte, mejoró un poco el Sevilla con los cambios, generó un poco más de peligro, pero siempre se vio superadísimo por el Real Madrid. Como digo, mala imagen que deja este Sevilla, cabreo, enfado en general, por parte del sevillismo, que ve como pierden opciones en Liga después de esta derrota. Y un Sevilla que no termina de cuajar en la competición doméstica ningún partido en el que sea superior a sus rivales de principio a fin. Hoy, como digo, era un partido en el que el Sevilla tenía puestas muchas esperanzas, no le ha salido absolutamente nada. Y este equipo necesita remate, necesita generar más ocasiones y también necesita gol. Detalle de Ana que haya hecho este vídeo en la sala de prensa del Real Valladolid, ahí con ese morado de fondo. Bueno, yo os arranco ahí la pregunta del Sevilla y yo tengo una opinión y con eso os lo lanzo. Para mí el Sevilla es un equipo muy preparado para grandes cosas, pero su área de confort, por decirlo de alguna manera, es competir en la Liga y la Europa League, por lo que sea, es capaz de, no sé. Yo creo que este año han apostado a pasar en fase de Champions, como no podía ser de otra manera, porque hay mucho dinero por medio, pero creo que le puede pasar factura. Y no sé si este equipo tiene el fondo de armario para competir un año entero, una temporada entera, como para estar arriba en Liga. No sé cómo lo veis vosotros. Pero es algo más o menos histórico del Sevilla, siempre está ahí, digamos, eso no es distinto a un Sevilla habitual. Te puede dar pelea, te pueden tornear contra equipos de la clase media y media baja europea, llegar muy lejos, y esto lo ha demostrado largamente. Pero no nos debiera sorprender este análisis que vos hacés, Nacho, yo coincido. Ahí está Sevilla y para eso ha estado durante buena parte de las últimas dos décadas. Pero se ha dicho este año, ¿eh? Se ha dicho que esté Sevilla. Oye, este año a lo mejor se puede aspirar a llegar a los entrenamientos a ser campeón de Liga. Yo soy Sevilla campeón de Liga. Sí, sí, es verdad. Yo quiero ir por la parte de que este equipo quizás sigue falto de gol. No la temporada pasada, más allá de lo que pudieron traer, no han podido rendir. No han podido ser Nene City ni Luke de Jong, no han sido jugadores fundamentales para ayudar en el ataque. Sí me preocupó lo que es contra el Chelsea, porque este equipo defensivamente es muy bueno. A mí me encanta Jules Koundé, me encanta Diego Carlos, creo que tiene una gran defensa. Ha hecho un gran trabajo allí Julio Abregui, pero me dejó muy preocupado lo que vi el pasado miércoles frente al conjunto del Chelsea. Para mí sigue siendo la falta de gol, lo que este equipo sigue careciendo. Creo que la llegada de la que se ha hecho bien, o Campos quizás ya no al nivel de la temporada pasada, pero seguramente lo irá retomando. Es decepcionante la semana, pero yo creo que el equipo va a estar ahí arriba peleando no para ganar la Liga en Áfilo, sino para ser lo de siempre, ser lo animador. Y por allí, quizás con algún rival accesible, meterse en cuarto de final de la Champions. Sí, yo creo que lo único decepcionante del Sevilla este año ha sido esta semana, la verdad. Porque me parece que desde que Lopetegui asumió, le dio al equipo el nivel que se le exige. Es decir, peleó por un lugar en la Champions y lo logró, ganó la Europa League con autoridad, pero también es verdad... Estoy de acuerdo contigo Dani, simplemente matizar que en Sevilla, digo porque yo tengo sevillistas en mi vida, entonces me llega que partidos como el de Granada, como el de Eibar, como el de Athletic Club, que son partidos que pierdes por la mínima, pero los pierdes en Liga, sientan mal. Claro, lógico, es normal. Porque se cree en eso realmente de que pueden estar peleando por la Liga, y esos son los partidos que te tiran abajo. Yo sé que estoy machacoso con el asunto del desgaste, pero no hay un equipo que haya jugado más partidos que el Sevilla. Es decir, si algún equipo ha sido castigado por esta temporada inusual, ha sido este Sevilla, exigido para no decir castigado. Es decir, jugó la Liga hasta el final, porque tuvo que pelear su lugar por la Champions hasta la última fecha. Jugó el torneo de Alemania para definir el título de la Europa League. Jugó la Supercopa Europea, que la pierde contra el Bayern en un partido intensísimo. Y enseguida estaba compitiendo por la Liga y la Champions. Es decir, ha sido muy brava la temporada. Y el Sevilla es un equipo que, por idea, por planteamiento, necesita estar constantemente en un nivel de intensidad muy alto. Es el fútbol del Sevilla, de este Sevilla de Lopetegui. Un equipo que te aprieta, un equipo que te muerde cada pelota, un equipo que te presiona. Entonces, todavía su desgaste es mucho mayor. Yo entendí la decisión de Lopetegui el otro día en el partido contra el Chelsea. Es decir, la entendí desde el lugar de alguien que está gestionando un grupo y que sabe que lo necesita tener pletórico de fuerzas para pelear por cada cosa. Y tenía el partido contra el Madrid de hoy. Lo que pasa es que nada de eso te garantiza que vas... Que todo es un más dos. Juego con los suplentes y después... Bueno, sí, le hicieron cuatro, es verdad. Es verdad que le hicieron cuatro y que no dejó buena imagen. Pero delante estaba el equipo que más dinero se gastó en el último mercado. Casi 300 millones de euros para reforzar su plantilla. En años de pandemia. En años de pandemia porque no podía fichar. Entonces, no estaba delante de cualquiera. Y una cosa más, Dani, muchachos, que es... ¿Quién te garantiza que habiendo... Porque le salió mal la apuesta. Dice ahora a Lopetegui. Ponemos que ese medio equipo que se guardó lo ponía al campo que igual perdía con el Chelsea y le llegaban cansados. Los jugadores y el Madrid... Estoy de acuerdo, Bruno. El problema no es que pierdes el problema, es que te meten cuatro en tu estadio. Yo creo que ese es el problema. Porque si tú pierdes contra el Chelsea y reservas de jugador, pierdes uno o dos, compites un partido en el que el Sevilla no existió y te llevas cuatro, es verdad que es un presupuesto tres o cuatro veces más que el tuyo. Pero esa es la llaga del Sevilla, que te comas cuatro en tu casa. Yo lo entiendo. Mi punto, claro, es que mi punto es... Suponete que jugaban los titulares. Uno, no sabes si sumabas. No, pero yo sí creo que cuatro... No, cuatro, ponle... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el arrastre y las consecuencias... Hoy podías haberte cumplido cuatro con el Madrid porque te llegaban cansados. Y una cosita más, se habla mucho de la posición en la que terminás en la Champions. Yo no tengo los números a mano. Me gustaría... Ahora cuando termine el programa me voy a fijar. De los finalistas de las últimas cinco... No, siempre es tan importante no jugar contra un primero. Oh, los primeros... Hay veces que el primero, el mejor equipo del grupo, sale segundo. Yo no tengo tanta garantía de que jugar contra un segundo. Bruno, el Madrid salió campeón dos de las tres veces consecutivas. Salido segundo de grupo. Pero, 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 pero ponele que alguno diga no, es una casualidad. Vamos a ver si me finaliza, si querés finaliza los últimos diez años. Y no estoy convencido de que salir segundo es siempre una desventaja. No, además que hay dos meses y medio desde que termina una fase hasta que llega la otra. Con lo cual el que está muy arriba puede estar peor y el que está en un segundo puede acabar mejor también. Sí, totalmente. Eso es verdad. Mira, hay un detalle más con el Sevilla, ¿no? Que yo no digo que por ahí se hayan ido los cuatro goles del otro día. Pero también se había quedado sin arquero, ¿no? Digamos, el titular y el suplente fuera de acción. Hoy volvió Bono después de quince días sin entrenarse. Esas cosas cuentan también, ¿no? Y el otro día tuvo que jugar el tercer arquero del Sevilla para encarar un partido de Champions contra el Chelsea. Es decir, que dice los suplentes del Chelsea. ¿Qué suplentes del Chelsea? Que serían titulares en la mayoría de los equipos de la liga esos suplentes del equipo. Sí. ¿Qué suplentes del Chelsea?